La telemedicina ha llegado a Top Doctors, una nueva herramienta para darse a conocer a más pacientes, sin limitaciones geográficas, en un entorno seguro y encriptado, a través de mensajería privada y videoconferencia. Este servicio se ha convertido en una tendencia a nivel mundial, y en Estados Unidos, más de 8 millones de personas ya realizan videoconferencias con su médico. Ahora, a través de Top Doctors, usted puede activar el servicio de telemedicina, para optimizar su tiempo entre consultas y obtener una nueva fuente de ingresos. Gracias a la mensajería privada y videoconferencia, podrá ofrecer un servicio VIP a sus pacientes y poner a su consulta en la medicina del futuro. Active los servicios de telemedicina ahora.